Hay veces que el pato nada Bonito es tenerlo todo, vieja, dinero y amigos Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? ¿Cuánto tienes tan chobar? Dice un niño conocido El mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se nade, tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás, que todo era diferente Todos me trataban bien, como si fuera influyente ¿Sería porque me apreciaban o sería por los billetes? La Virgen de Guadalupe y el animal de Valverde Me cuidan por todos lados, porque la santa no duerme Porque hay muchos envidiosos que vivo no quieren verme El mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se nade, tú no te vayas a ahogar